Nos faltaría un médico. Yeah, eso va a estar complicado. Pero ciertamente el resto de cosas ya lo tenemos. Supongo eso. A ver, conseguir un médico realmente nos haría demasiado complicado si nos ponemos a pensar. Hay tres médicos. Belinda, no me fío de ellas. Eh... ¿Cómo se llama la otra? A ver, siempre podemos instruir a un médico. Roselin... Rosario. Rosario, tampoco me fío de ella. De todos los médicos que hay, no hay que fiarse de ninguno. Por eso digo, instruir a uno. No es lo mismo... ¿Cómo decirlo? Esto es como... ¿Usted estudió las guerras sobre los ingleses y franceses y todo esto? ¿Antes de ir a la guerra? No. Bueno, pues ¿sabe lo que significa cambiar chaqueta? ¿Chaquetera? Sí. ¿Sabe de dónde viene? Por el ZBF, sí. Básicamente, chaquetera se les empezó a llamar simplemente porque la parte... Sí, porque cambiaron las chaquetas para hacerse pasar por el enemigo. Ah, nieto, nieto. Es incluso más triste. Por debajo de la chaqueta inglesa era del color francés. Así que chaqueterra simplemente era darle la vuelta a la chaqueta. Pues, dígamoslo así. Imagínense tener a... Uno de la orden. Instruirlo durante una temporada sobre medicina. Y que obviamente cierta persona muy amable decida trabajar con la que peor nos caiga. Porque encima, ¿sabe lo bueno que tendría eso? Pónteme. Información. Mucha información. ¿Cuál era? Así que, es lo que tendríamos que hacer. Eh... ¿Qué? Sí, es que... Pasa algo. No, es que cuando trabajaba por ir para los series, pues bueno, tuve que mentir sobre ciertas cosas sobre mi persona. Ajá. Y aquí estamos en un mismo momento ya... En cierta parte creo que es mi persona, ¿no? A ver, sería lo suyo para toda la confianza. A ver, yo mi nombre real lo desconozco. Yo lo digo así. Mi nombre real lo desconozco por esa gente que me entiende, ¿no? Ajá. Eh... Bueno, lo de la edad, tú, Víctor, lo sabes. Que no tengo veint... Y pico años. Tengo dieciocho recién cumplidos. ¿Vale? A ver, sí. Es que se me ha bien... Eso sí, te daré de... Quédese estar para... Pues eso, saber quién soy, realmente. Malditos cohetes. Se han llevado los ciervos al coyote. O sea, se han llevado los ciervos al coyote. Se han llevado los coyotes al ciervo. No. Se han llevado, ¿verdad? No, la caza que se han llevado los carruñeros. Ah. Ah, perfecto. Pues... Entonces, ¿qué? Rosaline, ¿qué le parece la idea que Tato? Al final, tener un médico entre las filas, que justamente no es que sean de Nuestra Crata, los actuales. Sería bueno... Cuatro. Cuatro médicos ahí. Prefiero guardarme las manos y morirme desangrada en un prado que antes fue que me toque alguno de los... Eh, lo dicho, tener un médico en la orden. Sí, estaría bien. Eh, pues, siguiente trabajo. Encontrar un médico y si no quiere colaborar, pues... Eh, se verá. O al menos tener alguno ciertamente pagado y nuevo. Importante la parte de nuevo. Podríamos intentar liar a Jack. No estaba pensando. Ya tenemos varias personas que en cuanto se queden sin oficio realmente podrían entrar en cualquier lugar. Podemos ir, ¿cómo decirlo? Enganchando pequeñas visiones. Pequeños ojos y oídos. No, no, no. Al final la información es todo lo que cuenta de ti a ti. Con que tienes 18 recién cumplidores. Sí. Por la razón eres tan bajita. Esa era bajita, pero es matona. Mira que se lo he dicho, que era broma. Ya, pero he tardado demasiado. A ver, seré pequeñita, pero estuve luchando en la Primera Guerra Mundial con 14-13 años, así que... Ya somos dos. Pero yo un poco más mayor. Tal vez ya soy pequeña, pero supongo que tengo unos trucos. Lo que no tengo de altura. Bueno, ser pequeño también es algo bueno. Y sobre todo cuando no quieres que te disparen. Me es fácil... ...de esconderla. Sí, sí, desde luego. ¿A que sí? Ah, se podría decir. Aunque fíjese, siempre la encuentro. ¡Ay, que me mueve la caliza! ¿Qué tenía ese liceo, creo? ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¿Qué te pasa? Rosita, toma. ¿Vocas? ¡Mira... No, 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 no. No tengo ganas de bajar a tu ubicación de la misma. Yo, por desgracia, tengo que ir a Nesbord. Yo no tengo mucho que hacer, así que si queréis que me quede con alguno de los dos. De hecho, me viene bien que me acompañes a mí. ¿Y qué vas a hacer en Nesbord? A ti, Pina. Ah, bueno. Quedarte allí plantado delante de la mina, ¿no? No, creo que va a ser mejor que cada uno partamos a un lugar. Sí. ¿Quieres que te deje la escopeta? Eh, barré por hecho que se refiere a Rosalyn, pero creo que tiene escopeta. Ah, me refiero a ti. ¿A mí? Ah, bien. Estoy bastante bien con la pistola y el fusil. Perfecto. Ciertamente, la pistola puede ser más letal que una escopeta a veces. Dejémosla ahí. Bueno. Y encima se ve menos. Yo creo que voy a ir para la armería, voy a estar un rato por allí. Eh, por cierto, ¿qué le iba a decir para mañana? Si a primera hora, si a primera hora del día tuviese la empresa, en cuanto nos encontremos por la noche tendrá un cargamento de 100 lingotes, divamente. Vaya, vale. 100 lingotes y 300 de mineral, por si acaso. Perfecto. Es que ya le dijo, dejémoslo en que con la empresa 100 lingotes no son nada. Yo tengo aquí cuatro pepitas de oro que me he encontrado. Eh, todo ayuda. ¿La quieres para venderla? Todo ayuda, porque creo que me voy a quedar pobre. Para que se haga la idea, necesito ahorrar en menos de 24 horas cerca de... Eh... No me queda nada más, así que espero haber ayudado. Ayudo bastante, hágame caso. Ayudo bastante. Es que depende de cuánto cueste, a lo mejor... Eh... Me toca... A las semanas me pongo mañana, a primera hora, con cacer recompensas. Ah, a cuatro. Ah, a cuatro. Sí, yo... Yo seguramente hago un poco de cacer recompensa. Es que no... Es que si... Si el precio... Si el precio no barrió, la última vez que miré la empresa minera, costaba mil y mucho. ¿Mil cuándo? Eh... Y... Bastante. No sé exactamente cuánto. ¿1.400 quizá? 1.300. A ver, yo tengo 350 más o menos. Eh... Yo en hierro en el caballo ahora mismo tendré 500. Bien. Y otros 500 encima ya serían 1000, me faltaría... A ver, si llevas 50 lingotes... A... A... 0,7. Estamos hablando de... Ah... Serían... 350... Porque son... Si me decís las cifras exactas, lo calculo rápido. Concretamente... A ver, son 7... Son 7 dólares... O sea, son 0,70 por... Por... Mena. Cada lingote son 10, por lo tanto son 7 dólares por lingote. Correcto. Por lo tanto, si tienes... Eh... Si tienes 50 lingotes... Eh... Exacto. El de por 5, 35... 350. Perfecto. Pues entonces si salen los cálculos. Está bien. A ver, yo te puedo comprar... Algo de hierro. O... Me he quedado pobre si te compro todo. No se... No se preocupe, no se preocupe. Eh... Eh... Lo dicho, el primer cargamento... Será... Ese... Será gratuito para usted. Simplemente para que tenga más que el resto. Eh... Y sobre el dinero... Tampoco es un problema. Puesto que puedo estar... Puedo estar... Eh... Más pendiente. Yo puedo ayudar... Intentaré ayudar como pueda. Haré algún contrato de cazarrecompensas y tal. Y... Te daré el dinero que te haga falta. Ya... Les mandaré... De todos modos... Un telegrama... A los que estéis... En cuanto estéis. Perfecto. Uh-huh. Yo después de... Todo esto... Normalmente me voy a poner a trabajar bastante... Para que... La orden tenga un pequeño fondo. Por ejemplo... Dos mil dólares... Y llega... Cuenta... La empresa minera sobre todo es para ese fondo. Lo que podría ser interesante... Uh-huh. Sería... Hacer de Stroveri... Uno estrontero. Stroveri. Esto sería bien. Quiero decir... La armería ya es mía. Uh-huh. El estaulo... El estaulo es del hermano de Vicente. De Manuel. Eh... Lo quiere vender. ¿Quieres tener una cosa? Lo hubiera comprado yo si no tuviera ya el de Valentine. Claro. Claro. El establo de allí, de Strawberry, se puede comprar. La clínica es un poco más complicado. Es de Freya, creo. Sí, es de Freya. Y luego quedarían dos cosas, que son la evanistería, que es la única que hay en todo el... Eso que se supone que es. Que es una evanisterrería. Para hacer muebles, creo. Es que no lo sé, porque una evanistería es básicamente el que... Un evanista es el que trata la madera. Pero no tengo ni idea de qué es. Sí, 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 en la tienda de muebles. Pues la tienda de muebles. Y luego, el... Luego solo quedaría, aparte de eso, dos cosas. La tienda general, que eso sí que va a ser un reto. Y... Y el salón. Que el salón es fácil porque básicamente el dueño es amigo mío y literalmente me debe aún la mitad de lo que es el salón. Entonces, no es relativamente sencillo. Simplemente necesitamos... Realmente solo tendríamos que deshacernos de Freya, cosa que... Podremos aprovechar para meter a Jack. Exacto. Sí que es el reto. Evanistería, simplemente habría que comprarla, pero no es realmente necesario. Y la... Y la tienda general... Es que la tienda general... Es... De todos modos, se sorprendería lo bien que... Lo bueno que sería simplemente tener a alguien haciendo muebles. Es que la única tienda de muebles en todo el condado está aquí. Es por eso digo. Y casi todo el mundo siempre se... Si quiere un mueble tendría que pasar por nosotros. Sí. Bueno, lo que vean. A ver, todo es verlo. No hay mucha preocupación que digamos. Yo solo digo que Stroberi es un objetivo fácil, la verdad. Es cierto es. Es cierto es. Y encima no nos... No nos... Termina de... No termina de estar cerca ni lejos. Dejémosla ahí. Y... Y... Y ciertamente teniendo la... Empresa Minerra... Prácticamente tenemos... Un gran porcentaje de Anesbun. Pensando que literalmente todo el dinero de... De Anesbun... Pasa por... La tarde. Mi próxima empresa. ¿Cómo... ¿Cómo planean mover la mercancía? ¿El hierro? ¿Las lingotes? Eh... En un principio los... Vamos a llamar... ¿Legales? Ense... Los moverá a fin. Y los que mueva yo... De forma... De forma un poco más extraoficial... Los moveré personalmente. Ajá. A su armería o un punto cercano. Ajá. Así nos evitamos problemas. Le recuerdo que al sur de Valentine... Tiene usted el... Tiene usted mi casa. Al sur de... ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era su casa? Para... Asegurarme. Eh... Mira... Si... Mira el mapa... En New Hanover... En la... H... Justo debajo hay un camino que da la nada hacia el sureste. Justo debajo de la H. Venga... ¿Es ahí? Ahí. Esos cuadraditos en tu casita. Pues... De... De... De hecho... Hacemos... ¿Algún problema con mi casita? ¿Sabe lo... Sabe lo que podemos hacer? Dígame. Eh... ¿Qué le parece si usted y yo damos un roteazo aquí? Meta las llaves y le dejo todos los cargamentos ahí. Como quiera. Eh... Ya... No... No me preocupa demasiado dar una vuelta extra después. No sé cómo darte las llaves, pero... Eh... Si tú sabes cómo... Eh... No se preocupe. A ver... Eh... Un... Un segundo. Es que claro, tengo... Es como... Es con el músculo barrajome. Eh... 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 Eso... 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 Eso era muy raro. Si eso... Mejor no lo... No lo vuelvas a decir porque el ayuntamiento y los tíos de arriba se pueden cabrear. Que no sé cómo decirlo de otra manera. Coño, usa la mente. Pero no soy telepata. ¿Cómo que no? No... 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 No sé por... Eh... ¿Qué músculo significa...? ¿Ese? Mira que estudié un poco de medicina, pero nunca vi ese músculo. Un músculo que está... Por la rodilla. Mira, es muy interesante que te sacas la llave del bolsillo y se la das. Ya está. En... En... ...de una copia de esa la daré. Exactamente. Creo que el dueño anterior me dio una copia de esto. Pues si, si... Espérate. ¿Tú tienes llaves de... Del rancho de... Leonardo? Ojalá. Ay, qué... Ay, qué fue ahí. Eso hubiese estado bien. Pues lo dicho Aleka, mejor lo dejamos para mañana porque estoy viendo el camino y es bastante largo. Mañana a primera hora le mandaré un telegrama. Cuando esté usted simplemente me manda otro de vuelta y hacemos todas las gestiones. Sin problema. Bueno, pues perfecto. Aparte de que pronto haré una reunión en la casa principal para...